Todo lo que yo te cuento, mi hermano solo es por dinero Todo lo que yo te cuento, mi hermano solo es por dinero No solo es por dinero Soy de la calle y eso es la verdad, yo sé que fallé, lo siento mamá No había dinero y tenía que actuar, me llaman mi caos y nos vamos a robar Son las 3.15, suena el celular, que a mi caos lo acaba de matar Todo lo que yo te cuento, mi hermano solo es por dinero Siempre vendiendo pericos, viajando el mundo entero No quiero estar en la lista, mucho menos ser primero Viviendo la vida elegante, haciendo lo que yo quiero Quemando la real ganja, con mis hermanos del que yo La calle me llamó, nunca dije que no Más te pido perdón, pero aprendí en el callejón Crecí bajo presión, tu nace 62 No tenía chaleco, mi única defensa era Dios Mucho dinero, los fecas se pegan No tengo amigos, yo tengo colegas La calle quiere que pasen las pruebas El barrio sabe quién es que la lleva Vendí paquete y los barrios ya no llegan Tengo que hacerlo, to' por la moneda Una cubana y una tabanada To' por dinero, eres que uno se ciega Siempre vendiendo pericos, viajando el mundo entero No quiero estar en la lista, mucho menos ser primero Viviendo la vida elegante, haciendo lo que yo quiero Quemando la real ganja, con mis hermanos del que yo Empezamos con la chequera Hay billetes en mi billetera Hay comida en mi nevera Me compré una caramera Y una baby glove, pa' los amigos de Santa Claus Vivo mi vida como el capó Y la bendición que me da de arriba Siempre humildón en mi callejón, con un pistolón Me compré todo lo que quiera yo Siempre ando chino, pero no soy de Hong Kong Mi sueño es irme todo en avión Ahora estoy coronando, con mi gente al mando Donde están a mi lado, me la estoy juzgando Y sé que es un pecado, a todos le he fallado A todos le he fallado Mamá, faltaba el dinero y tenía que actuar Dispuesto a todo, basta de robar Para que nada te pueda faltar Pero en la calle tuve que jalar Y así un puesto a poderme ganar Lo siento si te pagué mal Si ya no soy el orgullo de mamá Pero no aguanto pa' verte llorar Salgo a la calle con bendición Listo para la misión Y el callejón fue la solución Pa' los problemas que tenía yo Fue la ambición que me llevó Que cometa estos ilícitos Haciendo delitos con una Glock Y un pana me lo habilitó Siempre vendiendo pericos Viajando el mundo entero No quiero estar en la lista Mucho menos el primero Viviendo la vida elegante Haciendo lo que yo quiero Quemando la real ganga Con mis hermanos del quiero Siempre vendiendo pericos Viajando por el mundo entero No quiero estar en la lista Ni mucho menos el primero Viviendo la vida elegante Haciendo lo que yo quiero Quemando la real ganga Con la gente del guero Con hermanos del guero Vendiendo coqués Logramos si siente delicio Mejor dale play Ey, baby Sé que quieres mi Mary Pero atrás me busca la ley Nena, solo dame un break Ok Verme adentro es so fake No sabes las reglas del callejón Si ves algo sordo y chitón Si no terminas dentro de un cajón Por culpo no hablo Traiciones y amores dentro de la ciudad Lleno de Magdalena y también juda Muerdes la mano con lo que ayuda Todo me la suda Ahora estoy coronando Con mi gente al mando ¿Dónde están a mi lado? Me la estoy juzgando Siempre a humildón En mi callejón Con un pitón long Me compré todo lo que quiera yo Crecí bajo presión De una 62 No tenía chaleco Mi única defensa era Dios Hawk Record Produce ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!